Hay bastante acumulación de coches y la pasan un poco ganutas para llegar al sitio. En la rotonda, por ejemplo, en esa que está ahí, esa rotonda es morta. Ahí hay que estar ante el cebollazo, pero están los coches amontonados por todos lados, donde quieren que entre los coches. Muchos coches y poca carretera. Cada vez que vengo a Playa Onda me pongo un poco nerviosa, porque sobre todo sobre esta zona, sobre la entrada, en la rotonda es un poco difícil transitar. Ahora más que antes, y creo que en determinadas horas, tanto por la vía, que la rotonda que hay ahí, la que une con Mercadone y el líder, como que hace una especie de tapón ahí, y donde estamos ahora aquí, que es toda esta zona comercial, más todavía. Una vez que te metes aquí en la zona comercial, cuando llegas a la rotonda, hay un follón de coches, hay un follón de historias, que podría hacerse de otra manera. Una solución o abrir otra vía o algo para que fluyan los coches de una manera adecuada. Que hicieran un puente por lo alto, en vez de tener una entrada que tuviera varias entradas, por ejemplo, dos entradas y dos salidas. Ser algo subterráneo, que atravesáramos de tal manera que se descongestionara todo esto con mayor facilidad, sí, tío.